Casi siempre construimos la sonometría isométrica a partir de las vistas. Hoy lo vamos a hacer al revés. Tenemos la perspectiva, y una vez que tenemos la perspectiva, vamos a sacar las vistas. Ya digo, se suele hacer al revés, se suele tener las vistas en diédrico, y de las vistas obtenemos la perspectiva. Pero bueno, ya digo, tenemos el objeto tridimensional que vamos a dibujar, hacemos la línea vertical, y marcamos aquí la posición del ángulo a 120 grados. Donde corta esta línea al eje, trazamos la otra a 120. Girando la regla, tenemos entonces ya aquí la posición del otro eje. Bueno, entonces ya tenemos los tres ejes de la sonometría isométrica, y vamos a hacer paralelas, y a una distancia cualquiera vamos a encuadrar ahí unas elipses que simulan circunferencias. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger, a ver, con el trípode no puedo apenas mover las reglas, pero bueno, tengo que girar la hoja. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, la figura en cuestión venga por aquí. Y ahora paralela a este eje, ahí tengo ya el romboide, que sabemos que el espacio es un rectángulo. Y ahora a partir de esos extremos, pues trazaré las líneas verticales, paralelas todas al eje Z, y ahí voy a encuadrar la figura de cilindros. Entonces trazo por aquí esta línea y estas otras tres, estas otras dos, ya que el eje lo tenemos, el eje Z. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a aprovecharnos de la plantilla de elipses, y vamos a considerar, recordamos que la posición, esta será la posición en la sonometría isométrica, nos marca aquí la posición de los ejes conjugados, este y este. Entonces tendré que trazar aquí una tangente, voy a trazarlo hasta aquí, así. Entonces recordamos, esta línea que viene por aquí debe ser paralela a esta de aquí abajo, y ambas son tangentes, con lo cual tengo ahí, vamos a hacer que sea una semicircunferencia. Entonces va a llegar desde este punto hasta este. Esto tiene que ser la vertical perfectamente, si no, no está bien. Entonces decimos, este arco elíptico viene desde aquí la vertical hasta aquí. Así que ya puedo trazar aquí la vertical. Y hago aquí la dirección esta. Bueno, pues ya tengo ahí, sabemos que esto es una semicircunferencia en el espacio. Vale, y esa misma elipse que acabo de coger. Parece que era esta. Aquí la vertical, recordamos, es la 23, no, 25. Entonces vemos que es tangente aquí. Hago aquí la dirección del eje X'. Tendría que hacerlo con S cuadra y cartabón. La elipse es tangente. Y cojo aquí la 25 otra vez. Y aquí vemos el eje mayor de la elipse que pasaría por este vértice. Y llega hasta aquí. Y es tangente ahí. Y ahora sabemos que a partir de este eje vertical conjugado, los dos están alineados también en una paralela al eje X'. Bueno, por último llega hasta aquí. Pues esta también será una paralela al eje X'. Y a partir de aquí entra en paralelo al eje Y'. Bueno, pues tenemos ahí dos arcos circulares. Entonces aquí haremos la paralela por este punto al eje Y'. Y llega hasta aquí. Y lo mismo. Estos dos puntos quedarán alineados en una paralela a X'. O sea que tenemos aquí un semicilindro enlazado a un prisma. Bueno, pues vamos a coger la misma elipse. Y vamos a darle esta anchura, por ejemplo. Entonces cogemos aquí otra vez el eje vertical de la 25. Y le vamos a dar esta anchura al cilindro. Desde el 25, desde aquí, desde el eje vertical. Y debe ser tangente. Que llega desde aquí hasta aquí. Y vemos que esta longitud se debe mantener. Con lo cual vengo aquí. Y cojo esta medida. Y la coloco aquí. Y sé que el elipse pasara por este punto. Entonces vengo otra vez con la 25. Vuelvo a coger los ejes conjugados. Teníamos que el eje vertical pasaba por estos dos puntos. Y pasa por este punto. Entonces es tangente a la recta. Y el eje, por supuesto, que tendrá que ser paralelo. Lo ideal sería hacerlo. Igual que aquí hay uno. Pues aquí hacer la línea paralela a ella. Y decir, bueno, esta es la referencia de la vertical. Para el eje. Entonces cojo la 25 y viene por aquí. Es tangente a esto. Pasa por este punto. Pasa por esto. Bueno, pues ahí entra la tangente hasta este punto. Y ya tenemos, bueno, se quedó ligeramente más gruesa. Entonces ahora de aquí ligeramente más gruesa también. A ver, la 25, el eje vertical, este. Está algo inclinado. Bueno, tenemos ahí esas dos formas. Ahora entra tangente también, siguiendo la dirección del eje Y. Y viene el prisma por aquí. Y lo mismo aquí. Dirección de Y prima. Viene por aquí. Y vamos a hacer que llegue, por ejemplo, hasta aquí. En paralelo a X prima. Bueno, pues tenemos ahí ya dos formas que, si están bien dibujadas, deben ser tangentes. Los arcos elípticos, ¿no? Y ahora hay que coger la posición del eje para hacer ahí un hueco. Vamos a coger el hueco, por ejemplo. Trece. Entonces, si nos fijamos, esto debe quedar a igual distancia que arriba, aquí abajo. Y esto debe ser el eje vertical. Entonces, aquí exactamente lo mismo, a partir de esto aquí. Otra vez eje vertical, estos dos puntos, y este eje es la dirección Y. Vamos en el trece. Esta longitud tendrá que ponerse aquí también. Con lo cual vuelvo a coger la trece y manteniendo el eje también vertical, siguiendo las tangentes, la dirección de X prima. Ahora, trazo entonces esta, ya no voy a hacer las discontinuas, y lo mismo aquí. O sea que trazaremos aquí la vertical. Bueno, tenemos ahí los dos huecos ya. Bueno, pues igual que tenemos aquí estas dos formas. Decíamos que estas deben ser tangentes, ambas a la dirección X prima, y lo mismo para aquí abajo. Y ahora aquí cogeremos el punto medio, le daremos igual grosor. Aquí entonces continuamos esto, continuamos esto. Esto cortará aquí según una vertical, ya la trazamos. Bueno, y ahora decíamos que aquí cogíamos el punto medio, y le íbamos a dar, pues cogemos la mitad de esto, lo colocamos aquí, y la mitad de esto, y lo colocamos aquí. Con lo cual tiene que salir una forma con el mismo tamaño. Y aquí igual, el mismo grosor. Entonces hay dos líneas paralelas al eje Y prima, y aquí colocaríamos otra circunferencia de este otro lado, también a 25. Entonces, lo cogemos así. Ahora vemos que es el otro tramo de la elipse, es este. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. No tiene, puede tener igual distancia, podríamos coger esta distancia, ¿no? Es decir, a partir de aquí, pues aquí cogerlo, por ejemplo, a partir de aquí. Pero bueno, vamos a hacerlo en la distancia cualquiera para que salga asimétrico. Por ejemplo, aquí. Entonces, hacemos aquí una línea vertical, y voy a coger este eje. Habría que hacerlo con espada y cartabón, pero bueno. Entonces cojo, esto va a venir centrado por aquí, por la mitad. Entonces trazo aquí la vertical. Cojo el punto medio de esto, y hago aquí la dirección de Y prima. Entonces ya tengo ahí la posición de los dos ejes conjugados. Cojo la 25, vemos que viene por aquí. Dejo el mismo tamaño aquí. O sea, cojo esa misma medida aquí. Y la colocó, y va a colocarla a partir de aquí. Entonces, primero trazo la elipse a 25. Aquí, como vemos, no se reduce en las distancias. O sea, que viene por aquí. Aquí tenemos el eje conjugado. Con lo cual viene por aquí. Entra por ahí tangente. Y ahora viene por aquí siguiendo la dirección de Y prima. Y aquí igual. Y ahora ahí es donde, en el centro, cojo la elipse a 13, y también la centro. Manteniendo igual distancia aquí que aquí, la podría medir. Y mantengo una distancia igual siguiendo la dirección del eje X prima, manteniendo el mismo grosor. Tengo ahí ahora este detalle. Bueno, si trazo también aquí la tangente siguiendo la dirección de X prima, vuelvo a trazar aquí, manteniendo el mismo grosor, la tangente con la elipse a 25. Viene por aquí, se desplaza hasta aquí. Y mantengo el eje conjugado vertical. O sea, que tengo aquí la misma elipse desplazada, siendo tangente ahí, manteniendo el eje vertical de la elipse. Vamos a trazarla aquí. Ya que será tangente ahí. Bueno, por último, podríamos coger aquí una elipse que enlace, que empalme estos dos planos. Vamos a coger la 13 también. Volvemos a coger los ejes conjugados. Con lo cual cogemos aquí la vertical. Vemos aquí en el punto de intersección el eje vertical. El eje principal. Y es tangente aquí. Con lo cual la 13 nos provoca aquí este cilindro de enlace de las dos. Con lo cual esto vendrá por aquí y enlazará por aquí. Cogemos ahora otra vez la 13. Ya que era este, pero ahora tenemos este lado. O sea, ahora lo que habrá que enlazar es este trozo. O sea, que la 13 de este lado viene así, pero de este lado viene esta esquina. Con lo cual aquí esto será el eje vertical que podría trazar por este extremo. Y ahora aquí tangente. Y ahora sabemos que en el espacio estas dos son iguales, aunque aquí no tengan nada que ver la una con la otra. Bueno, pues ya tenemos ahí el enlace por un lado, aquí el otro. Y ahora ya que tenemos la pieza al completo podríamos obtener sus vistas. Entonces, si hacemos aquí, vamos a... No pasa que ya nos queda muy desplazado. Bueno, vamos a hacer este y vamos a hacer este, por ejemplo. Pues este, si lo hacemos, si lo batimos hacia aquí, nos queda todo fuera. Bueno, vamos a hacer un croquis acotado a partir de esto. Recordamos que las dimensiones... Vamos a marcar esto más que está delante. Luego marcamos la escala. Respecto a este dibujo, sabemos que esto se va a reducir. Entonces vamos a obtener la escala real del objeto a partir de la asonometría isométrica. Eso es lo primero. Entonces basta con coger una medida cualquiera. Entonces voy a batir una cualquiera. Puedo coger o esta o esta, la que quiera, ¿no? Puedo coger esta, por ejemplo. Entonces simplemente voy a batir esta cara y ver cuánto mides. Entonces hago aquí una horizontal. Lo voy a hacer mismo por este punto. Bueno, como esa asonometría isométrica ya sabemos cuál es su reducción, pero bueno. Entonces lo voy a hacer en todo caso. Traigo por aquí. Entonces esto que en el espacio tiene el 90 cae aquí. Por lo tanto, este segmento que viene desde este vértice origen de coordenadas hasta aquí, unimos con este punto. Y ahora sabemos que la medida real de esto es esto. O sea que esto se reduce a esto, ¿no? Como vemos siempre, lógicamente, en el dibujo aparece reducido porque esto es más grande que esto, ¿no? Como vemos, ¿no? Bueno, y la reducción nos la pone aquí también, ¿no? Bueno, ¿dónde la pone? Aquí pone la reducción isométrica, ¿no? Bueno, vamos por último. Sabemos ya cuál es la escala real del objeto. O sea que esta medida realmente es esta. Y podríamos hacer lo mismo con todas, ¿no? Vamos a hacer el croquis acotado para ir más rápido a hacerlo un poco mejor. Pues dibujo. Todas las medidas se podrían calcular, pero bueno, vamos a hacerlo así. Un poco a ojo. Entonces tendría aquí, no sé si cogí la 13, sí, bueno, la 13. Y ahora cogería otra que se parezca a eso. Entonces tengo por aquí, tendría que coger los ejes, colocar aquí esto, y lo mismo aquí. Con lo cual ya tendría ahí un alzado. Hago las tangentes comunes, y este sería el alzado. Y vemos que aquí hay esta línea de separación, ya la marcamos. Vemos que hay estas circunferencias, entonces ya marcamos la posición de los centros. Vemos que la pieza es simétrica, entonces ya marcamos aquí estos ejes. Recordamos que son segmentos mayores y menores. Aquí como hay centros, pues ya marcamos estos ejes hasta el final. Y ahora vemos que hay esta línea que no se ve, sería una línea discontinua aquí. Habría que medir si esta medida es igual que esta, que no sé si la cogimos igual. Si son iguales, pues esto dista aquí, pues esto distará lo mismo. Con lo cual aquí ya podemos hacer la línea discontinua. Con lo cual tenemos ya un alzado de la pieza. Vamos a hacer la planta, y con estas dos ya nos llega. Dibujamos la línea de tierra, proyectamos todos los puntos, proyectamos los cilindros, y proyectamos también esta línea, y esta. Bueno, entonces ya si tenemos todo esto, marcamos el grosor aquí, como estamos haciendo un croquis, lo estamos haciendo a mano alzada, sin tener en cuenta medidas ni nada, pero como vimos aquí el abatimiento, nos puede dar todas las medidas. Esto viene por aquí, esto viene por aquí, por aquí, y ahora esto viene por aquí hasta aquí, y está centrado, y tiene el mismo grosor. Y ahora el cilindro no se verá, entonces aquí discontinuo, y aquí igual. Así lo marco más para que se vea más claro. Bueno, pues esta sería la pieza, pero ahora aquí tiene una curvatura, entonces aquí, le ponemos la curvatura, que es tangente, marcamos las líneas finales, y aquí también, y aquí también, vamos a remarcar, aunque sea a mano, para que se vea mejor lo que es el final de la pieza, y vamos a acotarlo según la normativa española, internacional y europea, ya que hay afinidades entre ellas, pequeñas diferencias. Bueno, pues esa es la vista. Recordamos que el abatimiento nos podría dar esto en verdadera magnitud, todas las medidas del objeto. Los cilindros aparecen en huecos, son líneas no visibles, líneas ocultas, y por lo tanto aparece así. Este eje de simetría, como este, también lo marcaremos aquí. Aquí ponemos la línea mayor, y luego las menores. Ejes de simetría siempre, y ejes de revolución para los cilindros. Discontinua, no se ve línea oculta, por lo tanto, está hecha con línea discontinua. Entonces no se puede acotar de aquí a aquí, ya que tenemos arcos. Entonces acotaremos, pues esto, con una flecha llena, hacia el centro, y como no pongo esta línea, pues pongo la letra. Y como es más de 180 grados, es la circunferencia completa, pongo diámetro, el que sea. Voy a poner, por ejemplo, 10. Bueno, entonces, tenemos ya este arco, esto, como aquí voy a poner, voy a poner un eje de simetría, para hacer ver de que las dos circunferencias son simétricas respecto a este, y lo mismo a este arco, con lo cual acoto solo un lado. Este eje, que es un eje central, se convierte en línea continua, y a una distancia de 8 milímetros, contamos, ponemos aquí la cota, en paralelo a la línea del dibujo, y las dos flechas llenas de tinta, con abertura 15 grados, voy a poner aquí 23. Bueno, pues sabemos distancia entre centros es 23, la circunferencia esta tiene de aquí a aquí 10, y ahora me falta el radio este, que como hay simetría, puede hacerlo de este lado, o de este lado. Entonces, voy a ponerlo aquí, estas líneas realmente no las marcaríamos, como no pongo la línea hasta el final, pues pongo la letra R, y voy a poner aquí radio 10, por ejemplo. Ya que esto es 10, y por tanto esto es 5, y 5 más 5, 10. Pongo aquí la flecha, y ya tengo ahí otra cota. Bueno, podría acotar, por ejemplo, distancia desde esta línea, también lo puedo acotar aquí, hasta esto, 8 milímetros de aquí a aquí, línea de cota, línea auxiliar de cota, auxiliar, dejo aquí un desfase, un hueco, eso no es obligado, pongo aquí la flecha, y pongo ahí una medida, por ejemplo, voy a poner, si esto es 10, voy a poner 12, por ejemplo. marco la posición aquí de los centros, o si quiero directamente, sin marcar la posición de los centros, puedo, lo ideal es que los marque, entonces pongo aquí la flecha, sin más, no pongo el centro, y pongo la letra R, ¿no? Ya sé que, si tengo dos líneas, si pongo el radio, podría hacer un cuadrado, y ese sería el centro, que enlaza las dos líneas, con lo cual basta con hacer esto, o sea, poner aquí la letra R, y ya sé dónde va a estar el centro, ya que aquí puedo colocar un cuadrado, también puedo no colocar la letra R, colocar esto, y colocarlo así, y como marco esta línea hasta aquí, pues solo coloco el número, el que sea, ¿no? con la letra R, pues marcaría la medida esta, de esto, pues por ejemplo, cuatro. Bueno, pues ya tengo distancia entre centros, distancia de aquí a aquí, ahora me faltaría distancia de aquí a aquí, que no sé, es que se ve que no es igual que esta, aquí también se percibe distinta, ¿no? Bueno, pues podría acotar, desde el borde, o bien desde el centro, ¿no? Desde el centro hasta aquí, ¿no? O también, como es de aquí al centro, pues también podría acotar, por ejemplo, esta medida de aquí a aquí, ¿no? Entonces, creo que es la más idónea, ¿no? Ya que esto por el arco, se suele acotar desde el centro, entonces lo voy a hacer aquí. Dejaría ocho milímetros, no olvido de la línea de piedra, no la pongo, no puede estar encima de la línea de piedra, dejo aquí los ocho milímetros, y pongo aquí la media real, por ejemplo, catorce. Pues estoy poniendo aleatoria, aleatoriamente, lo digo porque a lo mejor no coincide alguno. Bueno, pues ya tengo esto, me faltaría, por ejemplo, el grosor de esto y de esto. Aquí hay simetría, entonces ya marca un eje de simetría. Es toda la pieza, pero como por aquí terminó, hay hueco, pues no la continúa hasta el final. Puedo acotar esta distancia, esta, poner iguales, y luego poner la total. Voy a acotar esta aquí, otra vez dos ocho milímetros, pongo aquí la flecha de cota, las flechas por fuera, porque ya las lleno, y ahora pongo el número, siempre las cotas verticales, paralelas así. Pues aquí, por ejemplo, cuatro. Línea de cota, que cubra el número, y línea auxiliar de cota, que exceda dos milímetros de la línea de cota. Bueno, con lo cual tengo esta anchura, si acotó aquí una de ellas, también tengo que acotar esta medida, si acotó una de ellas, pues, la otra va a ser simétrica, ¿no? Bueno, pero bueno, se viene haciendo así, voy a quitar aquí la letra G, que es prima, entonces puedo poner aquí el desfase, y aquí, esto como hay simetría, puedo poner aquí a los ocho milímetros, el signo igual, o también dejar solo una, ya que hay simetría, por el eje este, pues voy a dejarlo así, entonces pongo aquí a ocho milímetros la cota, y pongo aquí, si esto era cuatro, voy a poner en esto, pues tres coma seis, o tres mismo. Bueno, siempre habría que revisar, a ver si falta algo, no hay que acotar esta medida, porque tenemos el diámetro, y tenemos el radio, si el radio es diez, pues esto será altura veinte, entonces esto sería una cota de más, tampoco hay que acotar esto, porque tenemos la distancia de aquí a aquí, y tenemos entonces esta medida, también que es diez, y esta que es diez, o sea que sería veintitrés más veinte, cuarenta y tres, de aquí a aquí, no hay que acotarlo, ¿no? Lo que sí se viene acotando, es distancia entre centros, que lo tenemos, esta distancia entre estos ejes, que es esto, ¿no? Eso es lo que se viene haciendo siempre. Bueno, pues hemos hecho un croquis acotado, ya que el abatimiento no sirve a salir fuera, que es coger las vistas, un croquis acotado de las vistas en diédrico, ¿no? Y vemos como la plantilla de elipses nos facilita, pues poder hacer todo esto con precisión. Ahora podríamos incluso aquí dibujar la posición de todos los ejes, de manera que este eje mayor siempre va a ser perpendicular a este, este va a ser perpendicular a este, mientras que estos van a ser paralelos al eje X', y lo mismo, paralelo al eje X', y perpendicular. Estos son los ejes principales de la elipse, y estos son los dos conjugados, ¿no? Para hacerlo bien, habría que hacer toda completa por detrás, todos los detalles de los dibujos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos croquis acotado. Siempre conviene revisar, porque es fácil que se olvide alguna cota.